Y hoy se conmemoran los 73 años de la Fundación de la Plaza de Mercado del 12 de octubre. Funcionarios del IPES junto con comerciantes y la comunidad celebraron el día con música y regalos para sus compradores. Diego Fernando Merchan estuvo allí. La comunidad del 12 de octubre está de celebración de los 75 años de la Fundación del Barrio y 73 de la Plaza de Mercado. Tradicionalmente, los comerciantes realizaron el Festival del Canasto como homenaje al símbolo de la tradición y soberanía alimentaria de los colombianos. La conmemoración del canasto es el símbolo de las plazas. Primero porque es, vamos a las plazas a mercar. Ese es un símbolo grato. Además, aquí estamos dando la ñapa. En sus inicios, la Plaza de Mercado se organizaba en la calle. Desde las 4 de la mañana, llegaban en camiones y comerciaban el producto de su cosecha. Yo llevo 58 años. Esto no era cubierto, esto era como un potrero, eso bajaba hasta el río, hasta allá al otro lado, subía hasta la carrilera, íbamos hasta allá, y nosotros trabajábamos en el suelo. Eso es lo que nos hace a nosotros colombianos el canasto, el costal, la mochila, todo lo que es de nosotros, lo que es de plaza. Con papallera, rifas y descuentos en la compra de sus productos, los comerciantes premiaron a sus clientes. Hace más o menos 45 años, las fiestas del 12 de octubre eran muy buenas y había juegos pirotécnicos, había mucha unión de la gente, muchas festividades, comidas típicas. Antes eran más, habían más comerciantes, ha bajado harto, ha bajado harto los comerciantes, pero a mí me gusta mucho, la atención es buena. Aunque la competencia de esta plaza son los centros comerciales y grandes mercados de cadena, la gente opta por consumir los productos naturales y sacados de las cosechas de nuestros campesinos cultivadores. Así es como la comunidad del barrio 12 de octubre celebra la fundación de su barrio y de su plaza. Desde la localidad del Barrios Unidos, informó su reportero digital, Diego Fernando Merchan, para Noticias Capital.